En Imagen y Expendables Chihuahua contamos con una variedad de artículos para tus producciones de cine y video. Uno de estos artículos es la cinta Gaffer, una cinta indispensable, la cual gracias a sus propiedades te ofrece varias soluciones. Te presentamos 5 maneras de cómo usarla. Número 1. Puesto que su alto nivel adhesivo permite que la pegues en casi cualquier parte, también puedes tenerla cerca de las luces calientes porque la cinta Gaffer aguanta más calor que otras cintas. Con esto puedes hacer patrones de luces interesantes o también puedes evitar fugas de luz con un poco de Black Drap y Gaffer en fugas pequeñas. Número 2. Recordando el alto nivel adhesivo también puedes utilizar la cinta Gaffer para hacer marcas de referencia para equipo, como sillas, tramoya o hasta el mismo tripié que a veces se mueve pero regresa a su posición original. Número 3. Hablando de posiciones, puedes evitarte correcciones o confusiones si pones marcas de referencia. Una T simboliza el espacio para dos pies juntos. También puedes tener varias posiciones con marcas distintas. Marca inicial y marca final para cada pie así como otro color para otra persona frente a cámara. Número 4. Y si de cámara se trata, la cinta Gaffer puede traer soluciones para el equipo de cámara. Por ejemplo, ajustar la cámara con la base del tripié o en el caso del matbox poner de manera visible distintas posiciones de foco. En el otro lado puedes poner los filtros utilizados para que el departamento de fotografía esté al tanto. Número 5. Por último, la cinta Gaffer es útil para nombrar equipo de manera correcta y segura. Su nivel adhesivo evita que se caiga con facilidad. Evita accidentes como marcar una claqueta con plumón cuando lo puedes hacer sobre cinta Gaffer que no se corre fácil. ¡Listo! ¿Se te ocurren más soluciones con cinta Gaffer? Escribe en los comentarios. Recuerda, sube el nivel de tus producciones con los productos y accesorios de imagen y expendables Chihuahua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!